Sean todos bienvenidos a esta presentación de negocio. Mi nombre es Gonzalo Castaldi, representación de KPCEL. Comenzamos con esta presentación de negocio. Nosotros somos una empresa que nos dedicamos a la distribución de tiempo aire electrónico. Esto lo podemos hacer a nivel nacional. Lo podemos hacer desde la computadora o desde una aplicación a través de tu celular o de tu tablet. Y esta aplicación que te ofrecemos te da el servicio de poder hacer recargas. Como puedes ver en la pantalla, hay varias compañías y son las compañías más importantes que hay en este país. Como por ejemplo está Telcel. Telcel es una de las empresas que tiene el 70 y tantos por ciento de los clientes a nivel nacional. De ahí viene Movistar, AT&T, que tienen un promedio como del 15 o 20 por ciento, más o menos, entre las dos. Uniéndose a Unifom. Y de ahí se han incrementado algunas compañías telefónicas. Pero pues nosotros tenemos las que tienen el 95 por ciento del mercado en este país. Estamos hablando de Telcel, Movistar, AT&T, Unifom. Está Virgin y Byte, que es una de las compañías que cuando arrancaron me llenó muy fuerte. Que es la de la cadena comercial de los super ahorrerados o Walmart. Y esto ha hecho que han implementado o incrementado un buen mercado como clientes. Y esto pues por eso está dentro de nuestras aplicaciones. No todas las compañías que dan servicio de líneas telefónicas están en las aplicaciones. Solamente están las que tienen un mercado ya establecido. Que tienen un mercado arriba de 5 millones de usuarios. Y nosotros tenemos pues las más importantes. Esto nos hace tener pues prácticamente el 95 por ciento del mercado que hay en este país. Entonces, nosotros como empresa llamada Capesel, no somos compañía telefónica. Por lo tanto, pues no tienes que cambiarte de compañía. Tú puedes estar en la compañía que más consideres que para ti es la mejor, que te da mejor servicio. Para estar en Capesel, no es necesario cambiarte de compañía, ni mucho menos estar comprando chips, ni nada de eso. ¿Ok? Tampoco pedimos consumos altos. Porque nuestro sistema de recomendados es un sistema que nosotros implementamos hace cuatro años atrás. Además, con el objetivo de que los clientes o las personas que hacen recargas tengan un beneficio muy, muy especial. El hecho de que puedan hacer su recarga ellos mismos y no solamente para su propio número, sino para el de su familia. Ese es uno de los beneficios que Capesel ofrece a todas las personas. Y no buscamos el objetivo principal es que cada persona de ustedes, como clientes, consumidores, gente que hace recargas, pues tenga la oportunidad también de poder tener un negocio propio con una inversión muy, muy baja. Pero sí puedes llegar a tener ganancias muy altas. ¿Por qué puedes llegar a tener ganancias muy altas? Gracias al mercado que ya existe. No sé cuántas personas tú conozcas que hacen recargas y que tengan un celular. Si tú agarras cualquier red social que tengas o tu red de mensajes, de mensajería instantánea como WhatsApp o Telegram, pues ahí vas a ver la cantidad de gente que tienes en tu dispositivo móvil como contactos. Y todos ellos tienen un celular. Las estadísticas dicen que el 80% del mercado hacen recargas. Y ese 80% actualmente en este país representa más de 110 millones de usuarios. 110 millones de personas que están haciendo recargas por lo menos una vez al mes. Hay gente que lo hace tres, cuatro veces al mes, dependiendo la cantidad que esté poniéndole a su teléfono. Pero bueno, por lo menos una vez al mes hacen recargas y el consumo promedio por personas de 200 pesos al mes. Entonces, aquí te traemos la oportunidad de un super negocio con un servicio de primera necesidad, con las compañías más grandes que hay en este país. Y el beneficio que tú vas a tener es tener una aplicación en tu celular para no estar yendo físicamente a un lugar a hacer tu recarga. Poder hacerlo desde la comodidad de tu casa, desde la comodidad de tu oficina o desde la comodidad donde tú estés, simple y sencillamente con que tengas tu celular y tengas la aplicación. Vas a poder hacer la recarga a tu propio número o a cualquier número de tu familia. ¿Puedes vender? Claro que puedes vender porque tienes un sistema de recargas, tienes un sistema de venta de tiempo aire, pero no es el objetivo que te pongas a vender. El objetivo principal de Capesel es que tú hagas una invitación a todas esas personas que conozcas que se vayan uniendo a Capesel, que aquí empiecen a consumir su tiempo aire. Y eso te va a dar a ti la oportunidad de tener un negocio porque cada persona que tú invites que esté haciendo su compra en Capesel, hay un sistema que nosotros tenemos que le llamamos oficina virtual, que te va a estar generando comisiones de cada persona que esté adquiriendo su tiempo aire con nosotros que haya sido invitado por ti. Pero lo interesante de nuestro sistema es que no solamente ganas de las personas que tú directamente invites, sino también vas a generar comisiones de los invitados de tus invitados. Tenemos tres paquetes para activarte. El paquete cliente, el paquete oro y el paquete premium. Cada uno de ellos tiene el tiempo aire que vas a recibir y tiene sus beneficios de qué comisiones vas a generar. El paquete cliente es el paquete más sencillo que nosotros tenemos. De ahí brinca el paquete oro, que es un paquete intermedio, que está considerado un poco más empresarial. Y por último viene el paquete premium, que es el que tenemos donde repartimos la mayor cantidad de porcentaje en comisiones, donde damos unos puntos para que puedas canjearlo con premios. Y además tienes ahí un bono de inicio que sale de cada inscripción premium que se vaya dando en tu negocio o en tu red a seis niveles. En el paquete cliente vas a poder tener comisiones en cinco niveles y en el paquete oro y en el paquete premium vas a tener comisiones por cada paquete o por tiempo aire que esté consumiendo las personas que estén en tus niveles. Pues vas a ganar a seis niveles. Ok. La inscripción en tanto en el de cliente como en el de oro es totalmente gratis. Solo el premium tiene un costo de inscripción única de dos mil seiscientos setenta y seis. El paquete mensual para que tú te actives en el caso del cliente es de doscientos pesos, en el caso de oro y premio es de trescientos setenta y siete. Y en cualquiera de los tres vas a recibir doscientos pesos de tiempo aire a tu aplicación de recargas. Algo muy importante que no que no dije antes es que en la aplicación cuando está esos doscientos por la cantidad de tiempo aire que tú le pongas a la aplicación. Cuando está en la aplicación no tiene vigencia, no hay vencimiento ya que ese ese tiempo aire que está ahí no está en un número telefónico, está en una aplicación. O sea que esos doscientos pesos, si tú haces una recarga de cincuenta, una de treinta y una de veinte, te habrás consumido cien pesos y te van a sobrar cien pesos en tu aplicación. Si pasa el siguiente mes, esos cien pesos no se pierden. Ahí están disponibles cuando te toque volver a consumir, activarte, pues se va a sumar y vas a tener un poquito más. Ese es un ejemplo, pero sabemos que nunca va a quedar tiempo aire en tu aplicación. Porque si no tú o alguien de tu familia o hasta el vecino cualquiera va a requerir tiempo aire en la oficina donde tú estés y vas a poder gastarte ese tiempo aire que está ahí y recuperar tu dinero. Parte de esos doscientos pesos, ya sea si lo vendes o si lo usas, pues simple y sencillamente, pues de todos modos lo ibas a usar en algún otro lugar. Pero pues qué mejor que en Capesel que te da el beneficio de tener un negocio. Imagínate que todas las personas que estén en tu nivel 1, 2, 3, 4, 5 o 6 sean puros clientes. Tú te vas a enfocar a invitar puro cliente. ¿Por qué ves aquí tres colores? Paquete cliente en color azul, paquete oro en color amarillo, paquete premium en color verde. Este es un ejemplo para que tú te des cuenta que dependiendo del paquete en el que tú, es muy importante, en el que tú te actives, son las comisiones que vas a generar, aunque toda tu red fuera clientes, ¿ok? Tú vas a ser o cliente, o oro, o premium. Y toda la red de nivel 1 hacia abajo son puros clientes. ¿Cuánto estarías generando? Depende en qué paquete tú te hayas activado. Si ponemos el ejemplo de tres personas cada quien, si tú estás en el paquete cliente, tus ganancias serían $741 pesos al mes. Si tú estás en el paquete oro, prácticamente se duplica, llegarías a $1,524 pesos mensuales. O, si estás en el paquete premium, estarías generando $2,253 pesos mensuales. Aquí puedes observar que el paquete premium, como les dije, es donde ofrecemos la mayor cantidad de comisión. ¿Por qué? Porque la estructura de personas es la misma. Tanto en oro o en premium es la misma cantidad de gente. La diferencia es que esa inscripción que hiciste hace que tus ganancias prácticamente se vayan por $700 pesos más en una red de tres personas. ¿Qué pasaría si lo hacemos en una red de cinco personas? Solamente en el paquete cliente ya está muy atractivo, porque ya son $7,905 pesos mensuales. Ese es un, prácticamente es el sueldo hoy en día del 80% de la población de este país. $8,000, $9,000, tal vez $10,000 pesos al mes. Y estamos hablando de oficinistas que trabajan 8 o 9 horas, de lunes a sábado, tal vez de lunes a viernes, no lo sé. Pero por ahí está. O sea, solamente por invitar a cinco que hagan lo mismo, puros clientes, y tú eres cliente, ganarías $7,905. Pero si tuviste un negocio, tuviste la visión y decir, pues yo me voy al paquete oro. Tal vez vas a poner un poquito más, porque el paquete oro es de $377, pero el resultado, haciendo la misma estructura, pues te va a dar muchos beneficios, porque vas a generar comisiones hasta por $23,780 pesos. Hablando de una estructura de cinco hacia abajo, gracias a ese sexto nivel, y que todos ellos son clientes, nada más tú eres oro, pues tus comisiones se van a $23,780. Así que sí valdría la pena poner esos $177 adicionales. ¿Por qué? Porque si no fueran por esos $177, tú solo estarías generando $7,905. Gracias a ese $177, pues tus comisiones suben hasta $23,780 pesos. Pero si viste la oportunidad de decir, yo voy por premium, porque voy a tener una red de clientes, pero también voy a tener una red de oros y de premiums, y eso te va a dar el beneficio de generar más comisión. Y cuando hayan premiums en tu red, pues vas a tener puntos, vas a tener bonos de inicio. Eso ya depende de cada quien. Cada quien ve la oportunidad, cada quien decide en qué paquete le va a convenir estar. Pero el paquete premium es donde hay mejores beneficios aquí en Capesel. Solamente como cliente con puro tiempo aire, nota la diferencia entre el oro y el premium, como aumenta prácticamente $16,000 pesos por haber hecho tú la inscripción una sola vez de $2,676. Eso hizo la diferencia entre que oro a premium, hayan $16,000 pesos de diferencia en una red de 5 personas cada quien. Estamos hablando de puro tiempo aire. Recuerda que esto es un ejemplo que cada quien hiciera lo mismo. Es un ejemplo, como decía por allá un amigo, es un crecimiento exponencial perfecto. 5 que invita a cada quien, se formaría esto, ¿no? Pero bueno, de que se puede hacer, se puede hacer, el sistema está ahí, las tablas no mienten, los números no mienten, nosotros ya tenemos hecho qué comisión podemos repartir. Y si llegas a tener esta cantidad de gente, pues estas serían tus ganancias. Algo importante es que no hay que tener los 6 niveles completos para cobrar. Tú cobras desde tu primer directo que tengas. Si es uno nada más, pues vas a cobrar de una sola persona. Si metes dos, si metes tres, si metes cinco, vas a cobrar de los que tú tengas en cada nivel, siempre y cuando estés activo. No hay mejor negocio que el de Capesel por el servicio que ofrecemos, por el mercado que tenemos y por las compañías telefónicas principales que hay en nuestras aplicaciones.